Bueno, aquí tenemos un escape flag. Al girar el manillo ya se apaga, ¿vale? Y ya sabemos dónde viene la avería. Es del propio cable. ¿Qué pasa con este cable? Este cable es el que ha sido de la pantalla, sensores de freno, ¿vale? Botonera, todo está integrado en la misma piña. Entonces, ¿qué habla que vamos a hacer? Vamos a apuntar el cable aquí arriba, ¿vale? Y lo vamos a desconectar debajo. Y le vamos a hacer un cable de blé nuevo, desde aquí hasta abajo, porque el fallo lo tiene en el giro de la dirección. ¿Vale? En el giro de la dirección. ¿Por qué se ha provocado esto? Le han puesto los macarroncitos a estos y han dejado la línea de cable tan tensa que se ha terminado jodiendo el cable del giro del manillado. Como yo lo he desconectado aquí, lo encontramos también esto. Los cables del motor están achicharrados. Esto hay que repararlo, ¿vale? También. Porque esto nos puede provocar una avería en el resto de cables, porque esto es sobrecalentamiento. Y la mayoría de los patinetes vienen con estas pinas, que por una descarga de 20 o 25 amperios son un mojón, un churrete, ¿no vale? Una mierda. Y mira lo que pasa, se quema. ¿Vale? Y aunque vengan con esta protección, que en teoría es ni fugaz, mirad, se hacen mierda. ¿Vale? Entonces, voy a desconectar el cable de blé, ¿vale? Este cable gordo. Voy a desconectar directamente desde aquí abajo y vamos a tirar, vamos a trazar una línea nueva desde arriba abajo. Con un cable empantallado que soporta hasta 190 voltios. ¿Vale? Vamos a margar, ¿no es con él? Y aquí nos paramos con los platos de paquete. Pues aquí tenemos amputado el cablecito, ya hemos abierto las líneas, hemos tirado un cable por el mastic, tal. ¿Vale? Hemos replicado el conectado de la pantalla. ¿Vale? Hemos puesto exactamente el mismo. Y vamos a empezar a soldar líneas a ver si se soluciona el problema. Y sobre todo, eso. He soñado para ir quemada, que eso hay que quitarlo sí o sí. Bueno, aquí está la fina. Aquí ya está soldado. ¿Vale? Ahora le vamos a matar una fina en condición. Son como una XT60. ¿Vale? Y vamos a cortar esta mierda. Esta mierda que vienen de fábrica, eso no vale para nada. ¿Vale? Vamos a quitarlo. Bueno, he puesto unas pinas de banana. ¿Vale? Lo voy a enfundar antes de enchufarlas. Pero con esto ya no hay más problemas y no nos hacen los conectores efecto botella. ¿Vale? Y va a haber mejor paso de corriente. Por lo menos ahí le solucionamos un problema. Porque ya os digo, si os prende uno de los cables del motor y se lleva por delante o se mete corriente en algún cable de la ojal, del motor, te jode algún hal o algún cable del display o de luz que provoca un cortocircuito, ya os digo yo que el problema se va más gordo. Bueno, vamos a ver si ya esto se queda bien porque... Escuchadme, es que llevo una horita y media, ¿sabes con él? Es que me va a dar un dolor. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pita esto? Ah, coño, me había asustado. Porque tiene aquí... Vale, la intermitencia aquí. Vale. La bombillita. Vale, esto funciona. Vale, esto es correcto. El pito. Vale. Vamos a acelerar. Ya no se nos apaga, ya no nos hace nada raro. Vale. Eso por ahí averiguado. Relé. Delimitación. Que damos ahí. Y se debería delimitar el skyflash. Vale. Que esto le hicimos a la limitación. Por... Potenciómetro. Esto que lleva aquí instalado es un potenciómetro junto con el relé. Porque este puñetero tampoco limitaba 25 conectándole la limitación. Entonces, hubo que modificar la señal del acelerador. Vale. Le tuvimos que instalar un potenciómetro aparte. A ver si vais aquí estar convertidos también instalados. Que alimenta el relé. Pues vaya telita. Bueno. Está funcionando. Lo voy a rearmar. Y voy a poner todos los cables en su sitio. Porque vaya telita con el skyflash. Vaya telita. Ahí está toda la línea de cables abadía. Que he reemplazado. Y esto... Esto... Esto no quiero ver yo ni pintura, chavales. A tomar por culo la bicicleta. Vamos a seguir con él. Pues bueno, señores. Ya tenemos la skyflash aquí funcionando. Enciende y todo. Y funciona. Y las luces. Y el pitillo. Y todo lo que viene siendo un patinete con... Cuatro pagues de tontería. Era pues... Otro más. Que se nos va, señores. Ya no hay aquí tensión a los cables. Ni nada. En el giro. Y venga. Y vámonos ya. Que vamos a llamar al muchacho que va a donde al lado. Pues bueno, familia. Otro más que se nos va. ¡Ja! ¡Ja! ¡Gracias!